La previa de esto se viene una linda fecha Así es Se viene presentación de nuevo material Se viene presentación de nuevo material, se viene ganas de tocar Se viene presentación de material que todavía ni siquiera está editado Es un show que venimos trabajando, hacía tiempo que no trabajábamos tanto un show Creo que es por las ganas Todo este invierno que no giramos, estuvimos metidos encerrados Terminando de hacer las cosas nuevas Y de repente cuando nos pusimos a armar el show Nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de cantar algunas cosas viejas Que las veníamos retrasando nada más En esta oportunidad hay una particularidad No hay un disco físico y completo No ¿Se adoptó este nuevo formato de ir sacando singles? Es como, si, todo se dio de esa manera Es el nuevo formato Es ayornarse a la situación Es recordar lo simple Es usar el modo simple que está bueno Y sobre todo es seguir el camino de la condición económica Que es más o menos lo que nos está permitiendo Entonces optamos por grabar un montón de cosas Grabar las canciones Editarlas tomándonos el tiempo Incluso grabándolas Las grabamos Algunas que no están grabadas Van a ser grabadas todas Es como un estudio itinerante ¿No? Porque no... Un disco itinerante Porque hemos grabado algunas cosas en un estudio Otras en otro Mezclados y operados por diferentes técnicos Por ahí masterizado todo en el mismo lugar Pero todo hecho de forma diferente Con canciones diferentes Y para nosotros también Para mí al menos es novedoso Y está bueno eso de no tener que guardar Algo que ya tenés hecho Esperando a que termines de concretar todo Es como... Convoe el mundo hoy A un click Entonces hoy hiciste la canción Bueno, la canción ya está Ya se muestra Este... Lo bueno es que tenemos más canciones para mostrar Y que la idea es cada un mes Un mes y medio Ir sacando los simples Para que en abril del 2020 Que sería nuestro cumpleaños número 20 Poder sacar un non-play En realidad es como el viejo anhelo de sacar un disco Porque Rosario Mowen grabó cuatro CD Pero todavía no sacó ningún disco Entonces la idea es sacar un disco Y está bueno esto de... Este formato vintage Que está volviendo otra vez todo en vinilo Que se está reeditando todo en vinilo Está bueno, ¿no? A un melómano que te habla Que le gusta mucho el tema del vinilo El sonido de la fritura Y ese tipo de cosas Está bueno, está bueno Sobre todo porque... El formato digital existe Está y contra eso no vamos a ir ni a palos Está en la web Es una cosa contra la que no podés pelear Ni hace falta pelear Ni nadie quiere pelear Entonces... Es como que sacamos las cosas Para que la gente lo tenga a mano Y hoy el CD es como reproducir Lo mismo que está en la web En un formato de plástico No tiene sentido No tiene mucho sentido Porque ese formato Ese WAP, ese MP3 Ese formato digital Ya está Ya está O sea Nadie pone un CD en su casa Entonces me parece que el vinilo Si es que logramos hacer un vinilo Le da otra forma Le da... O sea Le da un sentido Al formato físico ¿Se entiende? Porque el formato físico Del CD Hoy en día creo que no No tiene sentido Nadie compra CD Yo al menos no lo hago Pero yo soy bastante amarrete No me puedo guiar por mí Pero... Muy poca gente Creo que el que compra un CD Lo compra como objeto Abre, mira la gráfica Y lo escucha Tal cual Tal cual Tal cual Otra de las cosas Que pensaba Mientras vos me decías Del formato del vinilo Que tiene mucho que ver El formato Con el formato musical Que tiene la banda Si Le queda bien Le queda bien Rosario Mowin El vinilo De hecho Hemos emulado Así vinilos En gráficas Y en videos Y le queda bien Le queda bien Porque manejamos Una estética Y una musicalidad Que tiene que ver Con la época del vinilo Tal cual Y aparte en serio Parece una boludez Pero yo Tengo Hasta este mismísimo sábado Voy a tener 53 años Ya pasada la medianoche Voy a tener 54 O sea que voy a festejar Mi cumpleaños arriba del escenario O sea que no es poco Nunca me pasó Va a haber fiesta Calculo Va a haber fiesta Y es la primera vez En la vida Que voy a Yo desde los 12 años Que me subo al escenario Y 54 años Es la primera vez Que los voy a cumplir Ahí arriba del escenario Así que no es poca cosa Bien Otra de las particularidades Es que hay El primer cover Que escucho de la banda El primer cover De una persona famosa Porque ya hicimos cover Lo que pasa Que en ese momento Sig Raga no era conocido Claro Y hicimos un cover De Sig Raga A mi me gusta mucho Cuando las canciones De otro me conmueven Y me siento propia De alguna manera Porque me paso un tiempo Jugando Cantándolas Y todo Empiezo a necesitar Casi Desesperadamente Hacerlas Producirlas Y bueno Con Eclipse Que fue En el segundo disco Que es la canción De Sig Raga Tuvimos la suerte De que ellos No la querían tocar más Se habían aburrido De la canción Y a mi me parecía hermosa Y se la robamos Este Ni siquiera le avisamos Se la robamos Después le avisamos Y con lo de Sandra Bueno Es haberlo mamado De chico Es que me gusta mucho Es admirarlo mucho Es haber estado Una semana en Praga Muy aburrido Y Y Dieguito Pizet Nuestro baterista También es un tipo Que sale De apreciar a Sandro Y estuvo jugando Con unas canciones Y en un departamento Ahí Empezamos a jugar Y armamos una versión Medio techno Que subimos a las redes Y nos enamoramos De la canción Y dijimos Bueno Vamos por esta Así que Es el disfrute De hacer una canción De alguien Que hizo algo Mucho más lindo De lo que vos pudiste hacer Yo escuchaba Yo conozco mucho La discografía de Sandro Y tiene para elegir Temas a patadas Pero cuando escuché A B de Paso Me hizo acordar mucho A vos Vos sos una persona Muy particular En tu forma de vida O sea No te gusta mucho La ciudad Vivís en la isla Te gusta mucho La naturaleza Los animales Me recordó mucho a vos Como que te sentís Muy propio del tema Es una canción La clave de Paso De hecho con esto De la isla Estoy en la isla Pero no estoy Yendo de Rosario Hoy a la mañana Vine acá Una locura Esto de andar manejando En el centro Yo no me acordaba Lo que era Manejar en el centro A esta hora Que la gente está laburando No lo haga Gente no lo haga Señor No lo haga más Pero bueno Más allá de eso A mí me gusta mucho La ciudad Me gusta Rosario Me gusta mucho Andar por la ciudad Caminarla Lo tenés tatuado Me gustan los bares Claro Es una Yo siempre digo Que me fui a la isla Para verla de enfrente A Rosario Para verla mejor Yo soy un enamorado De la ciudad Y me parece que la isla Es como el patio Y me gustan las dos cosas Creo que para poder sostener una Tengo que respirar la otra Entonces me Me parece que es parte De la misma cosa Un lugar donde Me permite mentir Una elegancia Y el otro donde Me permite ser salvaje A malo poder El recreo sería El recreo Tal cual Tal cual ¿Qué representa Sandro En tu vida? Para mí es re importante Sandro Siempre Siempre me gustó Como cantante Sandro Siempre fue una cosa De Este ¿Por qué Sandro? Por una admiración Porque a mí Sandro Me gustó Siempre me refería Como cantante Me parecía Que era formidable Como cantar Me gustaban mucho Las cosas que se le permiten A Sandro No se le permiten A nadie Llorar en un escenario Mientras canta Meter algunas cosas El modo de showman De Sandro Siempre me gustó Un tipo que Empezó enamorando chicas Y terminó enamorándonos A todos ¿No? Porque El tiempo Lo llevó a eso Y No sé si tengo Una cosa puntual De Sandro Me parece que es El combo Sandro Hoy te decía Así Previa de la nota Que Tengo algunas fotos De Sandro Cuando comenzó En su carrera Con los de fuego Y vos veías En la foto Que el tipo era El que ya sabía Dónde iba Los demás eran adolescentes Jugando a los rockers Y él tenía muy en claro Dónde iba a ir Para ir Y creo que es eso Lo que me enamoró De Sandro Por eso Sandro Por eso Incluso es versionar Con la canción de Sandro Porque es imposible Hacer lo mejor Que Entonces hay que hacerla distinta ¿2 de noviembre Es la fecha? 2 de noviembre Es la fecha Distrito 7 El lugar Distrito 7 El lugar ¿Con qué fiesta Se encuentran los rosarinos? Porque ya que vamos a festejar El cumpleaños Hay fiesta Sí, hay fiesta Sin ninguna duda Generalmente Rosario Ismoving Trata de que los conciertos Sean fiestas De que te canses Las piernas Y tu cuello ¿Viste? De bailar Los conciertos de rock Es como que Terminás con el cuello Medio cansado La idea es Que puedas mover Las piernas Y la cintura Y yo particularmente Pretendo tener Una noche feliz Este Y me di cuenta Hace unos días Que sí Voy a festejarme Con el año 54 años Arriba de un escenario Me parece que no puedo pedir Mejor reír Por eso los invito A todos A disfrutarme Y a verme La cara de contento Yadito Muchas gracias Muchas gracias a vos ¡Gracias!